y si se ya empezamos y si se ya empezamos y si se ya empezamos el pecado te quiero escuchar vamos viendo que con eso representa yo la que me encanta me decían que vas a aprovechar votando rápido neto te voy a enderezar para que pueda mostrar tu progreso algún día votando rápido siempre que chico a mi no se siente prepará, tienes un sentimiento puede ser de silla de rueda pero vos estas en la silla de fusilamiento Y ya entendés que no entendés este talento Porque me parece que te desubicás Y ni siquiera te explicás Decís que no progreso Pero acas vos no progresás ¿De qué hablas? Y no lo demostrás Y contra un enemigo no te plantás Porque no te lo aguantas Entonces qué mierda me contás Decime vos sin poder platicar Sobre mi post y así Canalizar tu rap no se va a analizar Pero es banal porque fracasa En la manera inicial No sé qué estoy diciendo Puedo perderme Pero bueno estoy drogado Y puedo sorprenderte ¿Entendés que ese arte Es para el arte O para congelarte Y después disolverte? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién filma? ¿Quién filma? ¡Dale! ¡Vamos bien! ¡Creo que sí! ¡El Kevin quiere regresar! ¡Al Kevin le pedí! ¡Vamos! ¡Wup! 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 En esto lo analizo Ey no te miro la cara Porque vos sos más feo Que ese tramo en el piso No sé qué será Si así solamente Puedo decir Que es prolijo Y es que solamente En esto Que se mintió Si solamente Todos los pibes Lo pisaron Ni solamente Se disolvió No tengo ganas De rapear Pero bueno Ella entendés Que podemos poner Siempre veneno Decir de los careteajes No Yo ando entre los ranchajes Salvajes Siempre a pleno Ella entendés Que vos sos puro caretaje Es diferente No tendés Ese mensaje Porque me traje Un par de lenguaje Ves que mis estructuras Son a pasajes Otros infelices Fracasan Porque no tienen Ni entienden Ni viven en su casa Yo vivo ranchando Con la manada Mientras vos te perdés En esta idea cronizada ¡Ey, tío! ¡Pum! 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 No me vengas Con pelotudeces Te digo una cosa Leto tu mente Se pasa a la escasez Se dejas hacer Cosas que nunca Vos pareces entrar Parece que con esto Te voy a penetrar Y así te mando El chico de ruedas Nunca me la temática Parece que con esto Piedad no te vas Puede ser que con esto Siempre concuerdo Tienes rápido Yo tengo el presentimiento De que te puedo ganar No importa Voy a deslizar Tienes más Con el estilo rápido Esto te voy a matar Tienes más tarde Que tengo arte en vano Voy a ser rápido Anetina y no soy hermano Pero sí Puedo aclararte La cosa bien sencilla Voy a ser rápido Vos te vas con esta bulecilla No me importa La verdad siempre viene Y siempre a silla Queda boludo Viene rápido y desliza Después de nuevo Ven así visual Tienes más Tienes más Tienes más Tienes, dos, tres, dos, uno Vas a la perra de tuyosa Vamos